Seguimos hablando de lo que va a ocurrir mañana jueves después de estas 72 horas que distintos sectores habían dado al gobierno nacional para que dé marcha atrás en cuanto a la ley 1386. Uno de estos sectores es precisamente el transporte público que en las últimas horas ha anunciado que mañana jueves trabajarán con total normalidad, lo que no quiere decir que continúen en emergencia y buscando que el gobierno anule dicha norma. Frente al anuncio de las movilizaciones exigiendo la abrogación de la ley 1386, esta es la posición del transporte sindicalizado. Aseguran que el trabajo del transporte público será normal. Mañana va a ser normal, vamos a trabajar de muy temprana hora de la mañana hasta muy tarde a la hora de la noche. ¿Ustedes son los sectores como los comerciantes? Sí, nosotros hemos hecho conocer públicamente que el transporte levantó toda su medida de presión cuando el gobierno nacional retiró el proyecto de ganancia lícita porque nosotros habíamos observado ese proyecto de ley. Ahora con esta nueva ley, nosotros lo que hemos hecho es que esta ley 1386 la hemos mandado a un análisis jurídico. Vamos a esperar ese informe que nos den nuestra parte jurídica a los abogados y si tenemos una observación a la norma, se lo vamos a hacer conocer al gobierno nacional. Pero por el momento el transporte es normal, no ha anunciado ni un paro, ni ha acordado hacer paro, ni marcha. El transporte normal va a trabajar el día de mañana, pasado, totalmente normal. Vamos a esperar.